Música Quisiera encontrar la forma de conquistar tu cariño Quisiera pero me quedo siempre a mitad del camino Quisiera pero me quedo siempre a mitad del camino En vez de quererte tanto quisiera quererte menos Porque tu amor me consume como papel en el fuego Porque tu amor me consume como papel en el fuego Quisiera yo confesarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo me mata la timidez Por culpa de esta desgracia no te confieso mi amor El día menos pensado me tiro por un marjón Música Que es tímide es, que es tímide es Que es tímide es, que es tímide es Música Quisiera yo confesarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo me mata la timidez Por culpa de esta desgracia no te confieso mi amor El día menos pensado me tiro por un balcón Música Que es tímide es, que es tímide es Música Que es tímide es, que es tímide es Música Yo quiero invitarte una noche para llevarte a bailar Música Tal vez no me dé vergüenza bailando en la oscuridad Tal vez no me dé vergüenza bailando en la oscuridad Quisiera yo confesarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo me mata la timidez Por culpa de esta desgracia no te confieso mi amor El día menos pensado me tiro por un balcón Música Que es tímide es, que es tímide es Música Música Que es tímide es, que es tímide es Música Que es tímide es, que es tímide es Música Que es tímide es, que es tímide es Música Música